Bienvenidos, gracias por estar en esta reunión y por querer conocer más sobre nuestra cooperativa porque ahorita les vamos a explicar la razón de esta reunión y cuál es la finalidad que es muy importante en las reuniones tenerlo, saber cada reunión qué finalidad tiene para que nosotros estemos atentos a conocer ese concepto. Mi nombre es Graciela Barrera, soy el partner del país de México y en esta reunión, bueno, pues estoy como la embajadora de la cooperativa y bueno, Darío, si quieres presentarte a mí. Sí, cómo no, gracias Graciela. Mi nombre es Darío Coponi, soy el partner de Argentina y bueno, también en esta reunión estoy como embajador de la cooperativa. Buenísimo, bueno, pues yo creo que vamos a comenzar, amigo, ya estamos en el tiempo y algo muy importante que les queremos explicar, esta reunión, qué finalidad tiene esta reunión, ¿no? Para que nosotros sepamos cuando ingresemos y podamos sacarle el máximo provecho a esta reunión, entonces hay que tener ese dato muy importante. Actualmente lo que nosotros vamos a hacer, porque acuérdense que nosotros vamos a ir mejorando, me refiero a nosotros, más bien la cooperativa, se van a ir mejorando ciertas reuniones como esta, donde en este momento nuestra finalidad, nosotros los oradores lo que venimos es a informarles a las personas que asisten a esta reunión y a sus invitados. Nosotros lo que vamos a hacer es comunicar, tratar de hacer de la mejor forma los beneficios de por qué ser un miembro de la cooperativa. O sea, si yo me hago miembro de la cooperativa, ¿cuáles serían mis beneficios? Esa es la razón, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que... Claro, asistimos como miembros, muchos de los que están aquí obviamente tienen mucho tiempo siendo miembros, pero la idea es que traigamos a las personas que conozcan cuáles son los beneficios, invitarlas a estas reuniones y que ellos decidan si quieren ser miembros o no. Ahora, la realidad es que se les sugiere que esa persona, pues de preferencia, tú ya le hayas platicado un poco y a lo mejor hasta lo traigan registrado, pero no necesariamente puede ser que lo traigan, lo invites, venga, escucha y saliendo te diga, este, Angelita, por favor, quiero ser parte de esa cooperativa, ¿cómo tengo que hacerlo? Entonces, esa es la razón principal de esta reunión, ¿ok? De hecho, no nada más una cosa excelente que viene para la cooperativa en pronto, que no podemos dar los detalles porque apenas está planeando, pero es algo fantástico, algo impresionante, que lo único que sí les digo es que todo el programa comercial se va a beneficiar de súper gran manera y no estoy exagerando. Yo salí así, eléctrica, encantada, y yo sé que la mayoría va a quedar así. Entonces, es la idea, pero Darío y yo también tenemos algo bien padre que estamos planeando que se haga quizá para la próxima semana para que la persona no solo venga y escuche los beneficios, sino que el que ya tomó la acción y se registró, tenga un espacio de los últimos 20 minutos de la reunión con una parte técnica donde alguien le esté explicando, ok, mira, la información personal de tu oficina la vas a llenar de esta forma, las actividades las vas a hacer de esta otra forma, de esta otra manera, que le vaya explicando rápidamente el paso a paso, ta, 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 cómo va a ser eso, que las personas a veces se registran y luego ni se enteran que había actividades por hacer, nunca supieron cómo llenar su información personal y ahí, 20 minutos terminando esta reunión, va a haber una persona que les va a explicar eso. Si quieres platicar un poco de todo lo que estoy diciendo, igual me va a ayudar en el contexto. Totalmente. Creo que esto es una parte fundamental porque nosotros como partner y como country manager en algún momento hemos tenido este problema de que la gente nos dice, bueno, no sé, llenar la oficina, no sé cómo, qué es esto del link de replicación, me rebota, y todo ese tipo de problemas, entonces la idea de que en los últimos 15 minutos de esta reunión existe una persona que esté a disposición de toda la gente que entra a esta reunión para explicarle cómo se llena eso, creo que va a ser fundamental porque va a facilitar a todas las personas que registran a alguien. Generalmente recae sobre la persona que registra a una persona, el que dice, no puedo llenar la oficina, explícame cómo es, decime qué pasó, o no, entonces ahora lo va a tener acá. Por eso la importancia de que estas reuniones se transformen en algo principal, digamos, así, de todos los invitados que nosotros tenemos en nuestra oficina. Cada una de las personas que invitamos los hacemos participar de esta reunión y una de las cosas que nosotros le vamos a contar, aparte de todos los beneficios que tiene ser parte de nuestra comunidad, le vamos a dar esos 15 minutos de capacitación, digámosle así, de cómo registrarse. Así que creo que es algo fundamental para las personas nuevas poder registrarse fácil y sin problemas. Y acá va a haber un lugar para aprender a registrarse. Así que creo que es fundamental. Así es. Sí, sí, sobre todo esta parte, ¿no? Porque muchos no saben cómo poner la foto, cómo llenar la información personal, qué finalidad tienen esas actividades, cómo las hago, ¿qué es esto de click to win? ¿De qué se trata? Entonces, ahí rápidamente le van a decir cómo hacerlo, ¿no? Entonces, está bueno, porque a mucha gente sí le gusta invitar personas a la cooperativa. Ya cuando le empiezan a preguntar estas cosas, ahí es donde dice, híjole. Es más, hay una persona a mí que hace unos días que yo tenía una presentación del programa comercial, más bien decía, más bien yo quisiera terminar de llenar mis datos de información personal que no he podido hacer. Así sí pasa, en algunos casos así. Es increíble, pero sucede. Entonces, que no haya duda que esas cosas que se vuelvan simples, que se vuelvan sencillas, porque la persona va a poder entrar a esta reunión y al final le van a explicar no nada más de los beneficios de la cooperativa, sino ya un paso al frente de decir, ah, mira, y de una vez te explico esos beneficios que te platiqué en la reunión, te va a explicar esta persona cómo vas a empezar a ejercerlos, ¿ok? Cómo vas a poner beneficiarte y empezar a ganar ya. Ok, bueno, pues eso es más o menos de lo que se va a ir moviendo todo, no va a ser como exactamente así, como lo, o sea, ahorita, ahorita ese es el plan, ¿no? De ahí, bueno, pues conforme va entrando esto nuevo que ahora no les podemos decir exactamente cómo es, porque ni siquiera está terminado, organizado, pero se viene fantástico. Obviamente que de acuerdo a que vaya saliendo todo eso, pues se va a ir transformando un poco esta reunión en parte de todo eso que va a salir, ¿no? Entonces, bueno, pero el beneficio, perdón, el objetivo principal es que sepa la gente los beneficios. Bien, entonces, bueno, pues hoy, no sé si hay alguien aquí, aquí hoy en sala, que hay alguien nuevo, dice aquí, Claudia, yo les hice un video para integrar anunciantes, me decía, ángel, 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 buenísimo, muy bueno, les felicito de verdad. Y luego les comparto. Graciela, déjame decir algo con respecto a eso. Estas reuniones son apoyo netamente a todas las personas, eso no quita que cada uno en su país tenga que hacer su trabajo, ¿no? Asesorar a las personas nuevas, si yo ingreso a una persona, en mi país, tengo que hacerle el seguimiento a esa persona, si se registró, si se registró bien, en explicarle cómo publicar en el Marketplace. Entonces, todas las estrategias, todas las estrategias. Ahí Gustavo nos escribe que es nuevo. Excelente, Gustavo. ¿De qué país sos, Gustavo? Bienvenido, Gustavo. Bueno, ponete en contacto, buenísimo, ponete en contacto con nosotros, Gustavo, ponete en contacto con nosotros. Yo sé que está en sala Federico, así que, Fede, si por favor podés poner el teléfono, que Gustavo se ponga, ahí está, mirá. Ahí está, genial. Ahí Sobe puso el mail. Muy bien. Bueno, entonces, lo importante de registrarse, y de que las personas que nosotros registramos, ah, Gustavo estuve hablando el sábado con Gustavo, ya sé quién es, ya lo tengo, ya estamos en contacto con Gustavo. Ya me acordé, ya me acordé, hablamos, sí, perfecto. Bueno, genial, genial, Gustavo, bienvenido a la reunión. Sí, sí, genial. genial. Bueno, entonces, importante es el seguimiento que nosotros le damos a las personas que ingresamos en nuestro país para que participe, no solo de la cooperativa, sino de nuestro plan comercial, ¿no? ¿No, Graciela? Así es, y fundamental lo que dices, amigo, ¿eh? Porque al final, tenemos que hacer un seguimiento, y no olvidarnos, nuestra cooperativa digital, es principalmente comercial, ¿no? Para que nos beneficiemos. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido. Bueno. Genial. Ya me está saliendo el tono, mira, es que yo hablo mucho con Darío, ya me está saliendo el tono, ¿eh? Bueno, mira, hay unos beneficios que hoy que está aquí Gustavo, que me gustaría que aprovecháramos, y que, pero es muy importante ese punto que dijiste, porque aquí solamente es para dar una, la información, y que son 40 minutos que lo que se lleve la persona para nosotros, pues es bueno, pero que las, todos los que invitamos a personas a la cooperativa, como bien nos comenta Darío, tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que apoyarlo y ayudarlo, ¿no? Claro, se puede apoyar al final con todo lo que tenemos en general para, pues hay videos, hay muchas formaciones, hay muchas reuniones que se dan toda la semana, donde esa persona va a poder ir conociendo, ¿no? Pero bueno, hay algo de lo que nos gustaría platicar también hoy, que todas las personas que se realizan a la cooperativa, pues tienen que ser invitadas por alguien que ya sea miembro de esta cooperativa, la mayoría lo sabe, pero algunos quizás no, como los nuevos, ¿no? Tienes que ser invitado por alguien que ya sea miembro de la cooperativa, tu registro no tiene ningún costo, y bueno, y ok, ya que te registraste, entonces, ¿tú qué, de qué puedes participar en la cooperativa? ¿Qué beneficios? ¿Y en dónde puedes participar? Y en la parte del programa comercial, bueno, pues tenemos varios, varias unidades para participar, no sé, Dario, si quieres platicar un poquito de ello. Sí, en la parte comercial, tenemos principalmente, los directores de ciudad, los directores de ciudad, desarrollan un, digamos, algo muy importante dentro de nuestra cooperativa, porque son lo comercial y los que, los que trabajan en, en la parte comercial de la cooperativa, por lo tanto, el director de ciudad, Graciela, es muy importante dentro del desarrollo de nuestra cooperativa, el director de ciudad también va, bueno, va a venir un proyecto muy importante para el director de ciudad, así que todos los que sean directores de ciudad, y estén aquí en la sala, se van a sorprender de lo que se viene para el director de ciudad, por eso decimos que estamos en un proceso, de renovación, de cambio, no diría cambio yo, diría renovación, de, de todo el proceso de nuestra cooperativa, para bien, y para ingresar muchísima gente, dentro de nuestra, dentro de nuestra comunidad, y el director de ciudad, que es el que desarrolla el plan comercial, es un factor, y un, digamos, estrella dentro, un, un, no me sale la palabra, es el más importante del programa comercial, el más, ahí está, el más importante en el programa comercial, la figura, exacto, exactamente, sí, el objetivo de todo esto nuevo, o bueno, no nuevo, sino de las mejoras, y de todo lo que venga, y, es que el director, de cualquier unidad, es el más, o importante, de ese, programa comercial, ya sea de la unidad YTC, ya sea de las páginas amarillas, o de, o de los directorios especializados, refiriéndome a los directores, ¿no? que tengan una licencia, los directores, hoy por hoy, son, los más importantes, de ese programa, y todo, por eso, va a enfocar, va a empezar a ser enfocado así, que él sea el más importante, y el que lleve los mayores beneficios, y en el que nosotros vamos a trabajar, por esos directores, ¿no? que están apostando por tener, su, su, su licencia, que son los que comercializan, todo lo que tenga que ver con el programa comercial, entonces, ustedes, eh, van a, van a darse cuenta, cómo va a brillar, el director, en todos los aspectos, del programa comercial, sea el va a tener, el que lleve la, la, una hiper rentabilidad, en todo momento, los mejores beneficios, todo planeado para ellos, eso, a mí me encanta, me encanta, la verdad, que sea así, me da mucho gusto, que se, que se esté planeando así, y ya lo van a ir viendo, cómo, cómo va a ser así, a ver, Angelita, nos está pidiendo aquí, que saludemos, César, bienvenida, hola César, bienvenido, de Ecuador, bienvenido, ¿qué tal? César, es, eh, ya director, ahora, Angelita, platícanos tantito, de lo que César nos contesta, platícanos un poquito de César, para conocerlo un poco, ok, bueno, eh, bueno, ahora, eh, les estaba platicando, les estábamos platicando, de los beneficios, teníamos diferentes unidades, que en su momento, lo, lo único que tenemos que decir, que hay muchas formas, de generar ingresos, ingresos excelentes, todos los programas comerciales, que tenemos actualmente, que tiene la cooperativa, eh, todas las unidades, de verdad, que dan muy buenos ingresos, pero, hay reuniones, donde ustedes, se pueden acercar esas reuniones, hay un calendario, que cuando, los, que son, los que se registran a la cooperativa, en el momento que se registran, que ya son miembros, todos los sábados, los empiezan a llegar de manera, eh, por, por mail, y por las redes sociales, un calendario, donde les explican las reuniones, que va a haber toda la semana, y ustedes pueden participar en todas, y es importante, que lo hagan, para que ustedes vayan creando un criterio, decir, ah, mira, esto me gusta mucho, esto es un poco, como lo que yo, eh, vengo haciendo, o como yo, eh, tengo las cualidades, para ejercer este, lo que platican en este programa, tomar esa posición, entonces, yo les recomiendo, que entren, cuando se registren, en este caso, por ejemplo, que Gustavo, de Argentina, se ha registrado, me imagino, no sé si todavía no, pero si no, Gustavo, ya registrarse, rápidamente, no, Gustavo ya se registró, y ya publicó en el Marketplace, ah, buenísimo, Gustavo, ya va un paso al frente, ah, mira, nos platica Angelita, que César Villasís, ha adquirido dos directorias en Ecuador, y hoy se les da de alta, uh, buenísimo, un aplauso a César, buenísimo, no, hombre, César, genial, no, 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 y con lo que viene César, te vas a volver loco, loco, tiene algo increíble, buenísimo, muchas felicidades César, entonces, fíjate, por ejemplo, aquí, genial, ¿no? Entonces, todas esas reuniones que se dan, es importante que aunque nosotros nos hayamos registrado, todavía no sepamos, bueno, para saber en qué quiero participar, pues, tengo que conocer, ¿no, Darío? totalmente, ahí, 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 en el calendario, como dice Graciela, tenemos la, donde nosotros podemos participar en todas las reuniones, en las cuales podemos aprender de cada unidad, para poder realizarlo como corresponde, todo lo que contiene nuestro plan en la cooperativa comercial, y hasta la academia, podemos, podemos ver que, que hay que aprender, siempre tenemos que capacitarnos, para capacitarnos, debemos participar, entonces, cuando nos ingresamos a la cooperativa, cuando nos ingresamos a la cooperativa, tenemos que hacer capacitación. Hoy en la tarde, ¿quién más que Darío, que, que nos pueda platicar acá, sobre, hoy a las dieciocho Miami, está la academia, a ver Darío. Totalmente, en la academia, en la academia tienen un lugar, para dar un curso, para brindar un curso, o para tomar cursos, la academia se abrió hace muy poco tiempo, estamos frente a, a un desafío muy grande, y, la plataforma está preparada, para recibir sus cursos, por lo tanto, hay un canal de YouTube, donde también tenemos muchas capacitaciones, ¿sí? hay muchas, hay muchas capacitaciones gratuitas, que ustedes pueden ver ahí, en, en el canal de YouTube, eh, todos aquellos que quieran, el que no se contactan con nosotros, mediante, el, el mail de, eh, cursos, eh, ideando cursos, arroba gmail.com, y nosotros, los podemos habilitar, como, eh, dadores de cursos, así que, los vamos a admitir, como profesionales, y, y van a poder brindar un curso, en la academia, así que, cada uno va a poder, subir, a la academia, puede, subir a la academia, su propio curso, si ya lo tiene desarrollado, si ya tiene hecho los videos, si ya está todo preparado, simplemente con las instrucciones, de esa oficina, van subiendo, título del curso, de qué se trata el curso, el video correspondiente, el material correspondiente, y suben a la academia, van a poder subir, a la academia, el curso, sin ningún problema, después pueden tomar cursos que haya, en este momento, hay algunos cursos, y si no, pueden ver, capacitaciones, de la cooperativa, y de desarrollo personal, en, en el canal de YouTube, ahí tiene, como 100 videos para ver, así que, y, y de forma gratuita. Fíjate que está padre, te aseguro que, yo creo que todos conocemos a alguien, que tiene esa expertise, de, de hacer esto, ¿no? De participar, entonces, puede ser que a alguien le llame la atención, ingresar a la, a la cooperativa, porque a lo mejor lo ves, que es muy comercial, que es muy bueno para las ventas, que es alguien que, está buscando una oportunidad, de tener un negocio digital, o alguien que a lo mejor es un maestro, o un coach, o simplemente alguien que le gusta, es, tiene la, la facilidad para explicar de algo que a él le apasiona, y entonces le vaya, lo va a llamar eso, ¿no? Por eso es que tenemos un abanico de posibilidades, que no nada más, o sea, obviamente todo siempre está enfocado en lo comercial, somos una cooperativa comercial, digital, pero que tenemos otros proyectos, como es el de otros, otras plataformas, como es la de la academia, donde la gente también se va a beneficiar, también va a recibir ingresos, y va a ser lo que le encanta, entonces tenemos muchas cosas, hay que explotar todas, entonces hay que conocer un poquito de la persona, que estamos invitando a la cooperativa, para ir dirigiéndolo, mira, yo creo por tu perfil, por lo que yo veo que tú haces, las actividades que haces, pues mira, esto te va a encantar, deberías entrar a esta reunión, nosotros tenemos que ser, los que ayudemos a esa gente, que vamos ingresando. Perfecto, bueno, y hay un montón de reuniones, que ahí soy, ya les puse el calendario en pantalla, ya no se las voy a nombrar todas, hay un montón de reuniones, les nombramos la de hoy, porque es la más próxima, porque al final, por no estar un poquito más de la academia, que es lo más nuevecito, este, y que sepan más o menos de qué se trata, aunque hay que entrar obviamente a ver los videos, y a preguntar, y que además en este caso también es Darío, y bueno, y Gabriel también, siempre están dispuestos, si ustedes los quieren contactar directamente, porque a lo mejor entraron a ver el video, pero tienen dudas, hasta ahí en el video pueden dejar su, su, que los contacten, y sus datos, o contactarlos directamente. Es más, desde la página de la Smart Office, ahí viene, cómo contactarlos a ellos también. Bien, bueno, también lo que vamos a platicar un poquito, es, bueno, que realmente lo que queremos hacer es, que la gente sepa como, lo que dijimos que al final de la reunión vamos a tener, pero también estábamos platicando la posibilidad de poder explicarle a la gente, esto lo platicamos apenas, me parece que ayer, cuando yo ya, ok, ya hice mis actividades, ya empecé a generar white, y si es que al final esto, eh, cuando yo tengo mis white, y si ya sea que porque las hice las actividades, los compré, qué sé yo, yo tengo white, y si, qué puedo hacer con ello, ahora, a mí me gustaría hoy que aquí en el chat, porque yo sé que la mayoría sabe, a ver, pónganos en el chat aquí, qué se puede hacer cuando tienes white, qué puedes hacer con ellos, yo creo que la mayoría lo sabe, y para el pueblo, pueden hacer un montón de cosas, a ver que nos platiquen, aquí vamos a ver, a ver, vamos a ver si lo ponen todo, a ver, dice, comprarlos y venderlos, perfecto, y cómo, y cómo los puedes comprar y vender, Tolio, platicales, platicale a la gente, qué más puedes hacer aparte de comprarlos y venderlos directamente, o sea, tengo white y si, te vendo mis white y si, qué otra cosa puedo hacer con mis white y si, a ver, yo puedo decir, a ver, aquí soy, está diciendo, comprar 100% productos como directores de páginas amarillas, perfecto, fíjate, el que tenga white y si, puede comprar los productos que él comercializa, los puede comprar 100% o en white y si, ahí está, bueno, Marcelo la repitió, a ver, dice Tulio, Marcelo Delgado también, Marcelo Delgado de Argentina, es director de Salta y de Jujuy, director de Jujuy, dice, felicidades, Marcelo, pero te vamos a felicitar hoy, luego les vamos a platicar de otra cosa que vamos a felicitar a Marcelo, comprar y vender productos y servicios, ¿en dónde Tulio? para los directores adquirir productos para sus unidades de negocio, bien Angelita, dice, puede vender un porcentaje de los paquetes que le ofrece a los clientes, exacto, una estrategia, el white y si, esto es una estrategia de marketing, luego dice aquí Claudia, comprar y vender a los anunciantes y clientes inversionistas, además de yo aliarnos con las asociaciones y bancos, bien, aquí está Tulio, dice en el Marketplace, bien Tulio, por eso eres el rey del Marketplace, lo invitamos, invitamos a todos los miembros que están acá a visitar el Marketplace de Argentina, me aprovecho, tenemos un montón de productos a la venta, muchos productos a la venta, así que los invitamos a visitar el Marketplace de Argentina y a comprar muchos servicios y productos. Exacto, bueno, felicidades de la buen trabajo que está haciendo en Argentina, muy bueno, ahora dice Claudia algo muy importante, bien Claudia, comprar, ah bueno, comprar productos, creí que había dicho que comprar una directorial, yo lo tomo como ahorro, genial Fede, bueno, viste como que aquí toma sus diferentes, pero fíjate que están claros, eso me encanta, están claros, saben bien, o sea, para, resumen, amigo, en qué puedes ocupar los guaites, bueno, hay una que les faltó, creí que Claudia la había dicho, pero no, dice soy, y depende del, pues si no, para dar de alta una, ah, ya soy la dijo, me la mató ya, creí que no la habían dicho, pero ya, ya soy la dijo, ok, dice, dice Claudia, en el Marketplace, G20 y compra de productos servicios, Angelita, es un fondo de ahorro, es mi póliza de largo plazo, eh, genial, YTC, unidad de negocios, comprarla, buenísimo, bien Claudia, y soy, dijeron, ok, a ver, amigo, Darío, a ver, ahora, dime, nómbrame, sin dar detalles, exactamente en qué puedo ocupar esa moneda. Totalmente, bueno, se, se pueden hacer un montón de cosas, y dentro de las cosas que se pueden hacer, comprar, comprar en el Marketplace, hasta 100% un producto, comprar, eh, después también, eh, algunos partners reciben 100% para comprar un directorio, no todos, pero, un porcentaje del directorio, eso, decisión del partner, puede, en muchos países se puede comprar 100% el directorio, eh, así que, eso también es importante, comprar productos, el que ya es director, compra sus productos, 100% en YTC, dentro de su, de su Smart Office, eh, tenemos el Exchange, para poner a la venta también el YTC, eh, tenemos también para comprar, unidad YTC, eh, si uno es director, tiene la posibilidad de comprar unidad YTC, hay un porcentaje que se paga, que se paga con, con YTC, o sea, el YTC dentro de nuestra comunidad, hay que entender algo, yo siempre le explico a la gente que ingreso nueva, que dentro, de nuestra comunidad, es un token, de usabilidad, es una moneda de usabilidad, dentro de nuestra comunidad, y como hay tantas formas de usarlas, tanta posibilidad de usarla, la persona que está buscando cambiarla por efectivo, solo puede, colocarla en el, en el Exchange, y ver si alguien se la compra, pero nosotros tenemos un montón de, de, de formas de hacer dinero, por ejemplo, alguien que quiera hacerse de dinero, puede comprar un producto 100% en YTC, en Marketplace, y después venderlo, tranquilamente, puede comprar un directorio, y vender anuncios, puede, y comprar los anuncios, puede hacerse de una unidad, de una unidad YTC, y vender banners, exacto, hay un montón de posibilidades, mira lo que está escribiendo, también, y que es muy importante, fíjate el director, ¿no? puedes comprar una licencia con YTC, bueno, la realidad que la, la licencia, o, o una parte, ¿no? pagar una parte con YTC, que es bueno, y luego puedes comprar, todos los productos, de la licencia con YTC, y luego, los códigos, que tienen una vigencia, por un tiempo determinado, los puedes, puedes extender la vigencia, pagando 100%, también, y que te cobran, el 10% del valor, pero pagas el 100% con YTC, eso está súper bueno, y vienen, cosas buenas, muy buenas, más adelante, yo también se los he dicho, como unidad de YTC, así que bueno, nuestro token, es un token, muy importante, ¿no? Que nuestro token, es un token, que se utiliza dentro del ecosistema de GDC, pero bueno, ya verán, vienen cosas increíbles. También, también en la academia, se pueden comprar cursos con YTC. Efectivamente, es parte de los contratos, ¿no? De los partners, es la realidad, porque la cooperativa está cuidando, que se utilice el YTC, para que, siempre esté, haya quemas del YTC, y se está aumentando el valor, ¿no? Entonces, ¿y quiénes se benefician? A ver, porque aumenta el valor del YTC, los tenedores, nosotros. Totalmente. Las monedas, dice Claudia, tanto en la directoría, como en los códigos de las membresías, exacto, mira, mira, Claudia, ya se le está viniendo a la mente todo, tanto en las directorías, como en los códigos de las membresías, premio en el LID, y así nos pueden ser igual, renovar, exacto, también se puede renovar, en el programa, como está estructurada actualmente, se pueden renovar los códigos de las membresías, exacto, muy bien, y cada, cada trimestre recibimos el pulco, las actividades, así es, bueno, entonces, realmente, esta parte, pues ya lo vieron que hay muchos beneficios, vamos a planear ahí algo, estábamos platicando de ello, porque hay muchas personas, que a lo mejor muchos de los que están aquí, ya la tienen clara, pero otros no tienen la idea, ni de utilizar esas monedas, vamos a planear algo por ahí, para que podamos entre todos ayudar a esas personas, a que tengan el concepto claro, y qué es lo que le va a ayudar, que va a saber, va a tener la postura, va a tener clara la información, y entonces va a poder tomar acción, y decir, ay, yo ni sabía que lo podía comprar en esto, yo tampoco sabía que en aquello, y eso va a causar mayor interés en querer, primero, ser miembro de la cooperativa, segundo, hacer las actividades, que pues es una forma de obtener YTCs, rápidamente, ¿están de acuerdo? Entonces, dice, Irvin, si yo soy Juan del Pueblo, y no me interesa la parte comercial, va a ser mejor al ser miembro de GBC, ok, pues bueno, Irvin, estamos, este, la realidad es que, Irvin o Juan del Pueblo, ¿cómo te puedo llamar? Que, que esta cooperativa es comercial, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Y que bueno, y que si tú, en el caso de que tú te hagas miembro, la idea es que si tú empiezas a hacer actividades, obviamente, para que obtengas monedas, te beneficies, por ejemplo, si no quieres tú manejar la parte comercial, bueno, pues vas a utilizar el Marketplace, esa sería la forma, vas a tomar un curso, a lo mejor, porque hay gente que le encantan los cursos, lo que se dan en la academia, y se van a ir planeando, ahora, acuérdense, ya les voy a pasar, se los prometo, y ahora sí se me pasó esta vez, un correo para sugerencias, un correo para sugerencias, de, de, de los beneficios, que puede ser alguien, que se registre a la cooperativa, todo eso estaría padre, que nosotros, como ahorita que salieron, miren cuánta, cuánta información, pasaron, lo que nosotros pensamos, que sería muy atractivo, para alguien, que quiera ser, miembro de esta cooperativa, como lo enganchamos, como lo, lo enamoramos, ya hay muchas cosas buenas, para los que somos comerciales, o que nos, nos encanten los descuentos, y las compras en el Marketplace, o por ejemplo, los cursos, ya hay muchas cosas, o sea, ya hay mucho, pero puede haber más, nos vamos a pasar esas sugerencias, muy bien, dice, quiero, quiero decir algo, Graciela, con respecto a esto, que vos estás diciendo, la importancia, y quiero darle mucha importancia, la importancia, de capacitarse, dentro de esta comunidad, porque muchas veces, nos pasa, que nos pasa, que por ahí, un miembro pasa, que se registró, hace dos o tres meses, y no hizo nada, ay, no sabía que había que hacer actividades, ay, no sabía, bueno, la responsabilidad nuestra, de capacitar a la gente, que ingresamos, netamente es nuestra, de cada uno de los miembros, esto es una cooperativa, y todos somos parte, así que tenemos que hacernos cargo, de la persona que ingresamos, capacitarla, invitarla a las reuniones, invitarla a las reuniones, por ejemplo, si yo no quiero explicarle, cómo se hacen, las actividades, y todo eso, bueno, acá nosotros, la cooperativa, te brinda, una oportunidad, para que le invites a esta reunión, y en esta reunión, vas a tener la capacitación, para esa persona, que vos ingresaste, y si querés, que sea director de ciudad, lo podés invitar, al programa de comercial, lo podés invitar, a que vea, las reuniones de la unidad YTC, lo podés invitar, a que vea la academia, o sea, nosotros, como miembros, ya, digamos, en alguna medida, antiguos de la cooperativa, somos los que tenemos, que guiar a los nuevos, tenemos esa responsabilidad, no nos podemos evadir, de esa responsabilidad, después, pasa, que una persona dice, ay no, pero a mis miembros, se los abandonó, no, no, a mis miembros, yo a toda la gente, que ingreso, las trato de llevar, y la trato de capacitar, ¿puedo equivocarme? Sí, puedo equivocarme, pero trato de ser, responsable, por la gente, que ingreso, si yo, como miembro, no estoy capacitado, para guiar a las personas, me capacito, y luego guío, a las personas, que ingreso a la cooperativa, pero nosotros, a las reuniones, claro, totalmente, y las reuniones, las reuniones están para, invitar a la gente, para eso están las reuniones, entonces, es fundamental, invitar a la gente, a las reuniones, ay las reuniones, la gente no quiere entrar, a las reuniones, bueno, a veces uno no puede, hacer más de lo que puede, pero, es fundamental, que la gente, entre a las reuniones, exactamente, sí, sí, de hecho, aquí no lo pone Angelita, porque dice, las actividades, es importante hacer todos los días, si eso es lo que vamos a ir, acuérdense que les dijimos a un inicio, para los que no entraron, que al final de estas reuniones, yo creo que empezamos, quizá la semana que entra, va a haber alguien, que les explica a las personas, cómo hacer sus actividades, ok, y luego, bueno, Irving tiene, pues, está muy válida su, su cuestionamiento, la pregunta viene pensando, en cómo ingresar a muchos, en mi ciudad, exacto, Irving tiene muy buenas ideas, Irving, guau, no, te sale cada cosa, que dice, guau, guau, buenísimo, entonces, Irving, te voy a pedir, que ahorita que no tengo un correo, tú me puedas compartir, todas esas ideas, que seguro ya te andan volando la cabeza, pensando en qué se podría hacer, dice, Gustavo, que eso está muy bueno, me gustaría poder tener, un buen tutorial de las actividades, ya lo vas a tener, Gustavo, al final de las reuniones de los lunes, va a ver ese tutorial, de cómo hacer las actividades, y por supuesto, que tú, en el caso, que tú estás en Argentina, te puedes acercar con el partner, que él tiene reuniones toda la semana, dice Roberto, me da mucho gusto acompañarlos, hola Roberto Samayoa, mira, está aquí Roberto de Guatemala, bienvenido Roberto, perdóname Graciela, hay un tutorial, Gustavo, en la academia, que se llama, Smart Office Marketplace, que explica, todo cómo hacer las actividades, y todo, así que, luego te lo voy a enviar, lo puedes, da igual, si te da tiempo ahorita, en lo que estamos aquí platicando, compartirlo aquí, estaría bueno, bueno, me da mucho gusto también a mí, que estés aquí Roberto, dice, pero dice algo aquí, que no, él dice, en Guatemala, se conoce poco, aunque el Guayquiqui dice, me está cotorreando, verdad, no Roberto, vas a ver, este, vamos a platicar mucho de ello, sí, bueno, hay que explorar las oficinas, es muy importante, pero efectivamente Darío, en la academia, tiene muchos, videos, donde ya les explica, está la gente, cierto Darío, sí, totalmente, totalmente, Claudia, yo envío todos los días, mi enlace de invitación, en las redes sociales, si tengo más de 10 personas, que no conocía, ingresa, bien Claudia, ese es el trabajo, no se abandonan mucho, no les gusta ingresar, conferencias, ok, bien, genial, compartir los videos, hay que tener constancia, sí, efectivamente, dice Antonio Vargas, que las reuniones, por favor, sean en horas de la tarde, que la gente venga de trabajar, ok, mira, Antonio, hay algo bueno, que al final, imagínate, es un poco complicado, que podamos, este, tener una reunión, para ti, somos diferentes, obviamente, porque estamos en toda Latinoamérica, esta reunión realmente es en español, pero estas reuniones, se están grabando, cierto Zoe, se están grabando, y se están subiendo, si la persona no, no puede estar en esta reunión, bueno, por el momento, claro que se va a ir ampliando el calendario, estoy de acuerdo, que hay que tener reuniones, en diferentes horarios, Antonio, te lo comparto, pero por el momento, que no, a lo mejor no hay tantas, lo que vamos a hacer, es que las estamos grabando, y que se las vamos a, ya Zoe, y les voy a poner ahí, en qué canal se están subiendo, o sea, si nos puedes compartir, y Darío, a ver, ya mandó el enlace, de la explicación, genial, pero si Zoe, puede poner también, en qué canal, se está publicando, estas reuniones, para que por ejemplo, Antonio, que tiene amigos, quizá que, yo lo puedo, escucharlo en la tarde, por el momento Antonio, pues va a tener que ser, la grabación, ahí está el canal, de Zoe, bueno Angelita, mira ya, ya Darío compartió amiga, ya lo viste, el enlace para las actividades, muy bueno, me parece, yo no sabía que tenías ese video, amigo, pero bueno, genial, ah bueno, imagínense, quiere decir, que no estamos yendo, al canal de la cadena, revisar todo lo que tienen, pero bueno, aquí está padre, porque van saliendo las dudas, la gente va preguntando, y a Darío dice, epa, yo tengo el video, no Darío, tal cual, tal cual, todos los martes, se realiza en Argentina, la reunión para miembros nuevos, y todas las personas, que son miembros de Argentina, tienen la posibilidad, de invitarlos a esa reunión, que es a las 20 horas de Argentina, para que todos sepan, cómo hacer las actividades, cómo publicar el marketplace, cómo es el sistema de membresías, bueno, lo voy a tener que cambiar, porque ahora, como van a cambiar muchas cosas, hay cosas que, va a haber que cambiarlas, pero bueno, al día de hoy, hasta actual. Perfecto, bueno, quiero que por favor, Zoe, nos ayude a compartir, el precio del YTC, que guau, ahora sí que, brincamos el dígito, ahí Zoe, ponnos, a ver qué le gana Zoe, el valor del YTC, todos los lunes, bueno, no a primera hora, ahí está, ese es el nuevo valor, quiero decir, que todos los que estamos aquí en sala, que tenemos monedas, hoy tenemos, vale más nuestra moneda, tiene mayor valor, nos va a alcanzar, para comprar más cosas, para todo el todo, lo que habíamos, nos va a alcanzar para más, ¿no? ¿Qué les parece? Bravo, pero, pero alegres, que ya está al punto, 40, 0, 0, impresionante, les gusta, a ver, compártanos, pensar Graciela, pensar Graciela, que cuando lanzó la cooperativa, en marzo del 2020, valía 0,15, ¿no? Exacto, imagínate, no, buenísimo, la verdad, ahora sí, va a empezar a dar pasos agigantados, este número, escriba lo que les digo, esto, ahora te va, va a empezar a dar, pasos agigantados, aumentando el valor, no, 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 una cosa va a ser increíble, fuego, Rita, exactamente, vamos a decirle, a todas las personas, que están hoy aquí, en esta reunión, que para el lunes que viene, tenemos un invitado, en esta reunión, así que, inviten a todos los directores, inviten a todos, es muy importante, participar de esta reunión, exactamente, ahí va, va a estar toda la explicación, de lo nuevo que se viene, así que, es muy importante, que todos estén, después, después están por ahí, después lo pueden volver a ver, el video grabado, pero no es lo mismo estar, acá en esta reunión, que verlo grabado, exactamente, así que, invitamos a todos, a que, a que inviten a, a todas aquellas personas, que tienen como miembros, cercanos, y miembros en su ciudad, en su país, a participar de esta reunión, el lunes que viene, que vamos a tener un invitado, y que vamos a tener, novedades, novedades, súper, súper impresionantes, exacto, de verdad, viene algo revolucionario, eh, una cosa, tremenda, pero necesitamos, que la gente escuche, y conozca, y que lo traigan a la reunión, no es lo mismo, que tú, se hace el teléfono descompuesto, oye, ¿qué pasó en la reunión? ¿de qué se trató? No, se te van a escapar cosas, tráelo aquí, a la reunión el lunes, yo te, yo te lo sugiero, ¿no? Traiga a las personas, obviamente, se le va a avisar a los partners, que, que inviten a todos sus directores, por supuesto, que se les pida a los partners, que estén acá, en esta reunión del próximo, en todas las de los lunes, por supuesto, pero, sobre todo, en la que sigue, la del próximo lunes, y cualquier miembro, de la cooperativa, es súper invitado, porque, eh, a todo mundo, le va a interesar, lo que les van a decir, de verdad, es algo revolucionario, es algo impresionante, muy, muy, muy bueno. Bueno, pues, yo creo que, hoy, pues, ya tuvimos, este, pues, más o menos de lo que queríamos platicar hoy, la verdad que, no sé si algo quieres añadir, si no, nos vamos despidiendo, Darío. No, creo que, que estas reuniones de los lunes, van a ser centrales, para todos los miembros, de, de la cooperativa, invitar a gente nueva, invitar a gente, que quiera ser parte de la cooperativa, estamos en un momento de renovación, estamos en un momento en donde se van a venir muchísimas cosas nuevas, buenas, hay que capacitarse, los invitamos a que, a que tenemos que lograr que estas reuniones sean multitudinarias, eh, y toda esa gente nueva que estamos ingresando a la cooperativa, o aquel que tenga una persona que está con dudas de ingresar, de ingresar, invítenlo a esta reunión, de esta reunión van a salir con todas las ganas de ser parte de la cooperativa. Sí, Pursi es invitado nuestro, eh, está en Curaçao, así que, bienvenido, bienvenido, eh, por eso, digo yo, inviten a todo el mundo a estas reuniones, porque estas reuniones van a ser el punto donde todos aprendan todo el esquema de la cooperativa, o por lo menos vean y sepan que hay reuniones en distintos horarios, y el que decida hacer la academia va a ingresar a la academia, el que decida ser director de ciudad va a ingresar a las reuniones del CPD, del CDP, perdón, y el que decida tener una unidad YTC va a ingresar a las reuniones, así que inviten, y como, digamos, broche, le queremos poner a esta reunión, esa capacitación de cómo hacer las actividades, entonces, toda esa gente nueva que está ingresando, que dijo en algún momento, bueno, pero a mí me cuesta porque no sé hacer las actividades, qué sé yo, bueno, acá va a tener en esta reunión, en esta reunión va a tener la posibilidad de aprender a hacer las actividades, de inscribirse y de todo, así que esta reunión va a ser central dentro de nuestro esquema de la cooperativa, hay que participar, y sí, Pursi próximamente ahí puso, va a ser director de ciudad, sí, seguramente va a ser director de ciudad, así que bienvenido, bienvenido, Pursi, bueno, nada más Graciela, sin decir que la semana que viene es muy importante que estemos todos acá, exacto, pues yo no tengo ya más nada que decir porque ya lo has dicho todo amigo, este, nada, les agradecemos que hayan estado en esta reunión y que de verdad que estamos muy contentos de que vengan todas cosas tan buenas y creo que vamos a, a escribir algo muy bueno para lo que viene, ¿no? Les mando un fuerte abrazo y recuerden de las reuniones estar pendientes, capacítese, intégrese, y bueno, encantados de haber estado ya acá, gracias Darío, gracias a todos por haber estado acá, nos vemos el próximo lunes con toda la actitud, bien, gracias, feliz lunes, feliz inicio de semana, chau, chau, feliz inicio de semana, chau, chau,